Esto no es acto para gente negativa, es una historia de esperanza ante la adversidad. Yo me voy por tierra, yo me voy por aire, yo me voy por mar. Yo al mundial voy a llegar. Vamos peruanos si se puede. 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 Esto es fiesta. En la costa, sierra y selva, no importa si eres mesero, gerente, obrero, presidente. Extranjeros y peruanos, una sola fuerza. Arriba Perú. Superamos los fracasos, los desastres, la mala suerte. Por nuestra patria, por nuestra gente, unidos siempre juntos, Perú. DJ Minimo. Menealo, 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 menealo. Menealo, 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 menealo. Rock, yeah. Lo ganó. Cuando ganamos, cerra la fiesta y la abuelita lo baila con Teresa. Y el ruñero, que es fiestero, lo baila con la abuela así. Así, 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 así. Y la enfermera, con el doctor, como se mueve, se mueve sin control. Como a Carlita, le gustan las orejitas. Ella lo mueve, mueve su sartorita. ¿Menealo? Menealo. ¿Menealo? Menealo, 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 menealo. Como a Rosa le gusta a Guerrero, grita gol con el pueblo entero. Y la mojita dejó de rezar y por cueva se puso a orar. Menealo, 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 menealo. Los hizo celebrar. Abran paso, ya viene el viviente. Franklin Steiner viene con su gente. ¿Cómo lo goza? ¿Cómo lo goza? Ay, qué rico. ¿Cómo lo goza? ¡Javier lo mató! Vamos, peruanos, si se puede. 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 ¡Arriba, Perú! Aunque digan que soy pequeño, échame al toro que puedo con él. Ha, 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 ha.